Este año los productores de café obtuvieron un buen rendimiento, por manzana lograron sacar 80 quintales, sin embargo, el principal problema que enfrentaron fue la falta de mano de obra, afirma Helman Torres. Eso sí ha sido un problema porque incluso en Matagalpa, que no se hacía mucho, llegaban los camiones, ahorita, yo estoy hablando de diciembre, llegaban los camiones y estaban dos, tres montados en el camión y antes eran montones de gente buscando, se quedaban ahí esperando, llegaban de un día antes esperando los camiones. A nivel económico, muy buen el precio, fue bueno para los productores, pero digamos, a estas alturas, ahorita, ya está en la etapa de repela, y a muchos productores sí les fue muy bien, muy bien, porque les generó mucha plata y eso les va a permitir cancelar las demandas que se tienen, pues, o hacer otras inversiones dentro de la misma propiedad. Variedades, digamos, variedades que más se cultivan casi la gente que nosotros conocemos es el catimor, porque es un cultivo, digamos, que no requiere de mucho, de mucho, de mucho, sí, mucha fertilización, más bien, como el marcellesa, que es un cultivo que es muy bonito, pero que requiere, ya es para gente de plata, porque requiere de mucho insumo, y pues, muy bien la cosecha, porque hay lugares que hasta 80 quintales por manzana, y otros lugares que te genera 20, 40 quintales por manzana, y a esos 40 ya les genera empleo, genera ingresos a la familia, bueno, y mejora su nivel de vida. Otra de las problemáticas que se han enfrentado es a los costos de los insumos. Ahorita sí, en este mes de enero sí se ha incrementado, están carísimos, porque lo que andaba casi por 2.000 cordales al quintal, y eso ya es difícil. Yo creo que la alternativa es los orgánicos, usar desechos de la propiedad, de la finca, para bajar costo, porque así no se puede ver. Las variedades que más se cultivan en la localidad es el café catimoro, ya que no requiere de muchos insumos. Noticias 12, Darlen Tellez.